y señores aquí está el fantasma han hecho más chido de las tres choco que bueno me da mucho gusto que venga el fantasma nada más quería felicitarlo porque está nominado al grammy felicidades fantasma muchísimas gracias la noticia ayer y estamos bien contentos y bien agradecido con todo el público que nos está echando la mano y apoyando ya ves choco y tú que no que no sé qué la verdad aquí nos ha amenazado fantasma para lograr este hemos echado bastante echamos con todo gracias a dios con todo lo que hemos hecho en todos los proyectos que hemos empezado con la música las canciones elegimos lo que tenemos que hacer y y la composición es también aparte todo tiene que ser parte para que la gente le guste y tú compones todo fantasma la mayoría de todas las canciones son mías oiga y también tengo ahí otros compositorios amigos míos y pero ahí estamos echándole la gana y lo bueno que la gente le gusta todo lo que estamos sacando pero las letras son así como la gente le gusta porque la letra del fantasma choco son letras que muy sencillas que le gustan aún es como como las que hacía chalino así de letras de que salen naturalmente a ver quién se le ocurre decir una vaca pinta lechera en el corral pero este vato le vale y la gente le gusta lo siguen y todo es que uno tiene que fijarse en lo que uno hace y lo que crece viendo y ese detalle es entonces cuando uno se levanta en la mañana pues mira lo que está viendo entonces uno lo puede platicar y a los que se le ha olvidado ese tipo de chamba pues se puede acordar y sabes que yo me acuerdo de ese rollo y si así es la cosa entonces son corridos que es auténtico eres auténtico porque luego ya en rato todos van a venir haciendo canciones de vacas lecheras porque aquí de repente tengo una canción de marihuana todos quieren hacer de marihuana y luego pega una canción que viene siendo de que soy del rancho todos quieren ser del rancho ya no y pues es parte pues cada quien tiene su rollo oiga yo gracias a dios yo me mantengo en lo mío y yo me gusta mucho decir cosas que son de corridos para que la gente se puede identificar con esos unos personajes personajes humildes que la gente puede decir yo sé quién es esa persona o yo me acuerdo de mi tío o mi papá o lo que sea yo hacía eso también entonces eso es más bonito hoy que bien brody que hables de la gente como como yo que soy muy humilde por cierto hoy nomás este y ojalá y pronto me hagas un corrido también en tus ojos te estoy mirando mi sentencia ya no quiero escuchar en la de tu labio solo que un día mis pies escuchar con dolor que tu amor y mi amor hoy se dicen adiós no sé por qué dolor y amor siempre se juntan que le dirás de mi pasión los que que preguntan hace falta que nos paguemos con rencores tú eres libre de marcharte si lo quieres no me importa sufrir puedes ir donde vas no me voy a morir si a mi lado no estás si a mi lado no estás ay amor puro dolor y amor no sé por qué dolor y amor siempre se juntan qué le dirás qué le dirás de mi pasión los que preguntan qué le dirás de mi pasión los que preguntan hace falta que nos paguemos con rencores tú eres libre de marcharte si lo quieres no me importa sufrir pues ir donde vas no me voy a morir si a mi lado no estás señorita ya te sobran más morras no a mi me pasó ya cuando ya ves ese famoso así como tú ya hoy nomás hoy vas otra vez hoy vas con lo de la máscara otra vez es una plática que traemos pero qué tal si llegan más bueno pues gracias a dios tenemos bastantes fans tenemos muchos fans este igual como las mujeres hay muchos hombres también y estamos bien agradecidos con todo el público que nos está apoyando oye este es un fenómeno choco de del fantasma porque yo tengo familiares en todos lados y nunca me piden boletos así pero oye wey va a estar el fantasma aquí va a estar el fantasma acá mi carnal que oye puro en inglés música en inglés lo que me dijo bien el fantasma a cumpleaños santier fantasma mi carnalillo allá en santa maría que le den salud al josé alborola un saludazo a mi compa josé feliz cumpleaños si la otra vez me tocó se parece no se parece me tocó conocerlo allá y me dio mucho gusto que tuvo la chance para poder ir a asistir al evento y ese vato te puede hacer paros porque trabaja para ferex un día que ocupes un paquete ahí que se desmue el camión hoy es viernes fantasma un corridito y si señor con mucho gusto nos vamos a echar una una que se llama el encamino ahí para toda la gente el encamino nomás no vayas a decir malas palabras se nos la choco el encargo para que le pongan ahí el sensor el camino pónganle el mío pónganle el mío ojelo hay para todos los que no creían así como rosa la cadena viejo en el camino me encontré aquel que me ignoró platicándole a la gente como me conoció cuando niño por jodido me negaron un favor ahora me solicitan como invitado de honor una cosa es ser buenazo y otra es ser un perplejo por eso es corta la lista cual yo navego de las falsas amistades como rayo yo me alejo no me gustan falsedades yo camino en lo parejo los amigos que yo tengo desde siempre los conservo son los reales del consejo déjales compruebo cuando no ganaba mucho fueron pocos los con gusto los que siempre me apoyaron y me sacaron de apuros ánimo y así es la cosa a veces andamos abajo y a veces andamos arriba muchísimas gracias a todo el apoyo ánimo señores